La convivencia pacífica y sobre todo la importancia de la participación de la juventud. Con la finalidad de evitar que niños, niñas y jóvenes se vean afectados visualmente por pintas de presuntos pandilleros en distintas zonas de la capital y Amatitlán, personal de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil han realizado la recuperación de espacios públicos, pintando con imágenes educativas y alusivas a una convivencia en paz. Un aproximado de 300 metros cuadrados fueron pintados con mensajes positivos por delegaciones policiales y vecinos, recuperando 26 espacios públicos que tenían grafitis de pandilleros en zonas 6, 18, 12, 21 y Amatitlán. Los agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito de Policía Nacional Civil estarían acercándose a la ciudadanía para que juntos puedan recuperar más áreas y evitar la inclusión de menores a pandillas. Gobierno de Guatemala.